Por eso le quiero pedir que se case con ella. ¿Qué? Lo que escuchó. Casese con Delfina. No, de ninguna manera. No voy a hacer esa locura. No. Por favor, no seas caprichoso. Se está muriendo. Está mala. No, no soy caprichoso. No, lo que ella necesita es un especialista. Un especialista que le salve la vida. No me voy a casar con ella por compasión. Bueno, entonces hágalo por lo menos para arreglar el moco que nos mandamos. A mí lo único que me importa es que ella esté bien. Y no está bien. No la estás pasando bien. La estamos haciendo sufrir. Es culpa nuestra. No, no es culpa nuestra. No es culpa nuestra. ¿Qué pasa con lo que sentimos? Eso no importa. Importa más lo otro que lo nuestro. Don Freezer. Por favor. Si usted me hubiera dicho esto hace un mes, tendríamos que estar llamando a los bomberos para que me saquen de encima suya. Pero es todo distinto. Sí, es lo que vos decís. Es distinto. Ahora nos amamos mucho más que antes. Y va a ser cada día más intenso. Por favor, no nos equivoquemos más, Flor. Don Freezer. Yo lo amo. Y yo sé que usted me ama con todo su corazón. Sí. Y que va a ser muy difícil cada vez que nos veamos. Porque si no van a quedar las pestañas. Pero es un sacrificio que yo le estoy pidiendo para salvar a mi hermano. No, no, Flor. No, Flor. Por favor. No, de ningún... No, no. A tu hermana la vamos a salvar de otra manera. La vamos a obligar a que se opere. Pero de ninguna manera me voy a casar con ella. Nunca vos vas a ser la única esposa que yo tenga en toda mi vida, Flor. Decime ya quién sos. Mirá, yo no te conozco. No sé de qué estás hablando. Ah, no me conozco. No sé si me hacés caer en la trampa, nena. ¿Pero de qué trampa hablas? Seguiste pasar por mi hermana. Decí que no te ha resuelto a Santillán. Me saludaste desde arriba del ómnibus. Yo subí, me senté acá. Y resulta que vos no sos mi hermana. Mirá, querida. Me parece que vos ves muchas películas de suspenso, ¿eh? Suspenso no sé. Pero así no sería Lesslie. Así que decime ya la verdad. ¿Qué pasa ahí? Nada. Estamos con mi amiga charlando. Nada. ¿La verdad o te mato? ¿Nicolas? Oh, Wendy. Qué casualidad tú aquí. Después call me y seguimos conversando. Está loca. Totalmente loca. No te jodes. Igualmente a vos. ¿Qué haces ahí, Ramiro? No, nada. Me voy a decir algo. Pero es un querer que escucho que... Eh... Bueno. Yo, antes que nada, te voy a explicar que... Eh... Franco y yo... Franco, ¿y vos qué? ¿Qué pasa, Ramiro? Eh... Decile lo que quieras a tu mamá. Decile. ¿Qué pasa? Eh, nada. Que recién llamaron del colegio a ver si el año que viene me hace inscribir. Ah, mirá que casualmente en el colegio. Nosotros estábamos hablando de eso, justo. Claro. Qué coincidencia, ¿no? Este... Bueno... Vamos a quedar a vivir acá, ¿no? Eh... Igual andás ya mismo, Meli, ¿eh? Porque este enano es más vivo que todos nosotros juntos. Ay, dale, dale. Bueno. Ay, soltame, me está lastimada. Te voy a arrancar el brazo si no me decís la verdad. Bueno, soltame, te cuento. Bueno, está bien. Me contrató Delfina Santillán. ¿Delfina, mi hermana? ¿Vos sos Sofía? Sí. Mirá, yo a tu hermana la conozco del club. Siempre dijeron que nosotras éramos parecidas. ¿Sabés qué? No entiendo o no estoy queriendo entender. Bueno, yo tampoco. No sé, mirá. Delfi me llamó por teléfono. Me dio ropa de ella para que me ponga y después me pagó mil pesos para que me suba a este micro y me vaya a Brasil y vuelva. La voy a llamar. Y hay que reconocer que Lacardo hizo lo imposible para que Federico se casara con vos. Este estúpido no quiere. No hay manera. Qué insensible que es. Mientras que vos te estás muriendo como una cucaracha, él se hace el héroe romántico. ¿Por qué el héroe romántico? Porque dice que con la única que se va a casar es con Lacardo. El amor de su vida. No puedo creer. Y encima dice que quiere operar. De lo que sea. Aunque sea del lunar. Pero hay que operarte. Dios mío. Yo no sé más qué hacer, ¿eh? No se me ocurre más nada. Pero algo hay que hacer. Eso es algo. Dejámelos a mí. Yo me voy a ocupar de esos dos imbéciles. Y van a pagar con sangre haberme traicionado. No saben lo que les espera cuando se enfrenten a la delfina letal. Mucho delfina letal, delfina letal. Pero acá hay algo básico, mi chiquita. La delfina letal no supo retener a su hombre. ¿Vos sí supiste retener a tu hombre? Qué linda mi hermanita, ¿no? 50% de la fortuna de tu hombre se llama mi hermanita. Eran otras épocas, chiquita. Era diferente. Diferentes maneras de pelear. Diferentes maneras de luchar y ganarse un hombre. Sofíta. Pobrecita Sofíta, mi amor. ¿Quién iba a decir que vos ibas a ser la primera víctima? Pero te estabas poniendo muy peligrosa, chiquita. Gorda estúpida. Me cortó. ¿Y para qué me voy a bajar? A ver, ¿para ir con una mamá que no me quiere? ¿Una hermana que me engaña? ¿Y un novio que me hace así, de cornuda? Decime, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Vamos? ¿Estás acá? ¿Muy, muy, muy? ¿No importa un poco? ¿No querés aparecer? ¡No me importa! ¡Paloma! ¿Dejé comprar el diario? ¿Qué haces? ¡La dirección del conde! ¿Dónde está? ¿Está ahí la dirección del... No, acá. Quiero... ¡Quiero la dirección del conde! ¡Yo te...! Saque de los Álamos, kilómetro 173. Acá está. ¿Quién es ese conde? Máximo Augusto Calderón de la Olla. Yo le digo Mac. ¿Dónde se me algo más de este tipo? El... El... El conde es un payboy. Viejo con zunga. Esos que se quedan... ¡Pelado! ¡Pelado! ¡Quincho! ¿Qué pincho? ¿En el tejido? ¡Ahí está! Ese, ese. Tiene demasiada plata porque está muy nervioso Federico porque tiene que hacer muchos negocios. Entonces, como tiene que hacer muchos negocios, se encuentra mañana justamente. Así que, como vos bien sabés, yo tengo que hacer todo el trabajo. ¿Y yo lo tengo que encargar de este viejito? ¡Yes! ¡Yes! ¡No, no, no! Mi hermanito es un asco eso. Porque me tengo que bancar yo a un viejo baboso por más conde que sea y la plata que tenga. Si consigo esa... Le cosé esto que viene, le poteigo así. Sería algo así como... La vida es así y la vida para nosotros no es fácil. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo estás haciendo a propósito. ¿Cómo lo voy a hacer a propósito? Simplemente le resulta irresistible a esa chiquita como a tantas otras. Y bueno, nada. Me besó. Además, vos no querías hacer más nada conmigo, así que... Nunca te dije eso. Me propusiste a casamiento como un loco. Y ahora te agarrás lo primero que se te cruza. No, no es así, chiquita. No es así. Realmente, no es así. Vino, me forzó, me besó. A la fuerza, así, bruscamente. Encima le echás la pulpa a la chica. Sí. ¿Sabés qué? Al final sos como todos los demás. Un cobarde mentiroso que no se hace cargo de lo que hace. Hasta acá llegué. Olvídate de mí por el resto de tu vida. Bueno, ya está. Lávese, sí, lávese. Tanto lío, por eso, tanto grito, por eso. Cali, no me toques. ¿Qué no te toques? Si te morís de ganas de que te toque, de que te bese, de que te abrace. Agarrate esa chiquita con la que estabas. Pero yo quiero estar con vos. Yo quiero estar con vos nada más que con vos. ¿Entendés? Vamos a lo de bata. Vamos a lo de bata que estamos solos ahí. Bueno, pero... Tranquilitos. Pero hoy no está despedida, ¿sí? La última vez. Sí, la despedida. Ok. Siempre empezás con los chistes. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Me extrañas? Lo sé. Lo puedo sentir desde acá, siendo tus ganas. ¿No te alcanzó con lo de anoche? No, lo de anoche estuvo buenísimo y yo siempre voy a querer más. Pero no te llamo por eso. ¿WhatsApp? ¿Qué pasa? Pasa que necesito que terminemos con lo que empezamos. Necesito que vuelva el doctor Chino. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mirá. Mirá. Estoy viendo algo que... Delicioso. Una foto preciosa que salió en el diario. Vos la viste, ¿no? ¿Viste la foto? Tenemos que actuar ya. Todo este escándalo desató la peor de mis furias y vos me conocés muy bien a mí cuando me pongo furiosa. ¿No, bebé? ¿Con quién estás hablando, Delfina? ¿Con quién estás hablando? ¿No, bebé? Hablo con mi bebé. Mi bebé está acá, pero no te portes mal. No. ¿Por qué me vas a ver furiosa y vos no querés eso, no, bebé? ¿Hola? No, 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 hable tú. ¿Hola? ¿Me cortó? ¿Lo perdí? Sí, bueno. No, no, no. Bueno, bueno, no. No te preocupes así. Pensar en ser algo lindo, pensar en pajaritos de colores, en cosas que te van a sentir bien, que te van a poner contenta. No, no, no pienses. ¿Qué haces vos acá? Vine a hablar con vos porque quería... Bueno, andate. ¡Andate! Ya bastante me arruinaron la vida vos y Federico. Y después, la mala de la película resulta que soy yo. Ay, Dios. No, pero escuchame, yo te quiero explicar. ¡Andate de acá! ¡Desaparece! ¿Bebé? No, no, no. ¡Bebé, salí! ¿Bebé? 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 ¿Cómo debe estar la mansión con esa fotito, ah? De que no, 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 no. Lo mismo de siempre. Acá el amigo se debate entre el amor, el deber, el amor, el deber, el amor, el deber. No, no se decide nunca, nunca. Parece que se decidió por Florencia. ¿Qué? ¡No! Nosotros, querida Paloma, vamos a trabajar para que el señor Federico se case con Delfina. ¿Sí? Game set, match point. Se casa con Delfina, Delfina se queda con toda la plata y si te he visto no me acuerdo. Look into my eye. Mírame el ojo. Ya la cara te contiene el ojo. Me ves cara de idiota. ¿Tengo que contestar? No, mentira, mentira. Mentira, hermanito, no. Ay, Dios. Ya, ya. Federica. ¿Qué? Usted está mucho mal, ¿verdad? Sí, estoy mal, estoy mal, estoy angustiado, confundido, preocupado con toda esta situación de Delfina y su enfermedad y ella tratando de hacer lo que puede, tratando de seguir adelante con dignidad y con entereza. Es terrible, ¿no? Ya, pobrecita, a mí me da mucha lástima, mucha. Sí, a mí también, encima todo este tema de los diarios y los periodistas. ¿Por qué tuve que ir yo a esa fiesta? ¿Por qué? ¿Y me la paso todo el día peleando con Franco y con Nicolás? Sí, a Federica, por favor. No torturás, a Federica. Usted, usted es muy buena persona, pichón. Y esta de los diarios es un accidente. No, no es un accidente. No bajar brazos, a Federica, por favor. No, tenés razón, no lo voy a bajar, no lo voy a bajar. Voy a poner las fuerzas donde las tengo que poner, que es en la recuperación de Delfina y en su operación, porque es la única posibilidad que tiene. Eso es lo que voy a hacer. Me voy a poner fuerte ahí. Ya, man, qué diablo. Me dejó para siempre. Se fue, Sofía, se fue, se fue. Si me tengo que arrodillar para que me perdone, lo voy a hacer. ¿Dónde está? No está, acá no la vi. Parate, ¿qué haces? A vos te digo, ¿eh? Ni vos ni tu mamá me van a echar. Yo tengo que hablar con tu hermana. Eso va a ser un poquitito difícil. Ah, cortala, Delfina, ¿querés? No, perdón, me malinterpretaron. No estaba diciendo que va a ser difícil porque Sofía no está. Bueno. Se fue. No me importa, la voy a esperar, ¿eh? ¿Dónde fue? ¿Va a tardar mucho? No, no estás entendiendo. No se fue al supermercado. Se fue a Brasil. ¿Qué? ¿Aló? Familia Fritz en Walten va a servir a usted buen día que... ¿Cómo? Ah, 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 habla secretaria del conde Calderón en la olla. Ah, y, 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 que, 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 ¿eh? Ah, ah, y, nein, disculpa, pero, Herr Federica, no está en este momento. A tener que salir urgente. ¿Usted quiere que me dejara godicha, ¿ya? Ya, ya. Nein, 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 mi acorde... Ja, mi acorde es la secretaria. Ja, auf Wiedersehen. Ja, danke schön. El señor conde Calderón llamá que usted estará invitado con su novia mañana en su estancia. Danke, Greta. ¿Qué? Lo que escuchaste recién. ¿Qué? Me acaban de invitar. Llegó al país el conde de la olla y yo quería invitarte para que vinieras conmigo. ¿Qué? ¿A dónde vas a invitar a la cartita mañana, mi amor? A ningún lado. Me estaba diciendo que va a venir el señor de la cacerola y que la quería invitar a Delfinita a que vaya con él, ¿no? Ah, Delfinita. Qué alegría, mi chiquito. ¿No sabés qué alegría va a ser para mi nena recibir semejante alegría entre tanto dolor? Muchísimas gracias. Se lo voy a transmitir a Delfinita. Sí, sí. Va a estar recontenta. ¿Se puede saber por qué dijiste eso? ¿Por qué sí? Porque nosotros no podemos estar juntos. Ya no sabe. Córtela. Quédate ahí, por favor. Dejadme atender esto. No te vayas porque quiero hablar con vos. ¿Hola? Señor Ferereco, le habla el doctor Chingua. Necesito pasar el último reporte médico. Doctor, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Dígame, ¿qué condiciones tiene Delfinita a ser operada? El doctor Chingua ha consultado a su amigo Centena. Eminencia es china, médico es chino, porque el doctor Chingua es chino. Pero, ¿y entonces qué? ¿Cuándo se la puede operar? Lamento decirle, señor Ferereco, que lo que tiene su novia Delfina no es operable. No, pero, no, escúcheme, no puede ser. ¿Usted está seguro? Estoy tan seguro como el sol sale por el horizonte. Tengo la triste noticia de comunicarle a usted, señor Ferereco, que su novia Delfina tiene pocos días de vida. Una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola. Hola, doctor Chihuahua, soy Florencia. ¿Qué pasó? Ah, bueno. Bueno, bueno, muchas gracias. Ahora tengo que cortar. Por favor, por favor, decí algo. A Greta me está sobre anscuas. La enfermedad de Delfina no es operable, Greta. Se está muriendo. Le quedan unas semanas de vida nada más. Ay, don Friser, dígame que es un chiste, que es una pesadilla, que no es verdad. No, no es un chiste, es la verdad. Es la terrible, es verdad. Yo no puedo entender por qué las cosas tienen que ser así. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, usted ahora tiene que estar bien con ella, tiene que hacerla feliz mientras pueda. No. Sí. No, no. Sí, tiene que hacerla feliz. No, no, a vos, no, a vos te quiero hacer feliz. Por favor, a vos. A vos te quiero hacer feliz. Casate conmigo, Flor. ¿Qué? ¿Qué? Casate conmigo ahora, te lo pido, por favor. Casate conmigo. Usted está loco. Usted está loco. Flor. Flor. Sofía dijo algo, se fue ahora sí. ¿Me entendés? Yo la amo, yo quiero estar con ella toda mi vida. Franco, de verdad. Mi hermana me contó que la engañaste. Qué lindo el amor que sentís por ella, ¿no? Que te vas con la primera, que se te cruza. Pero no te callas. No, dejála, dejála, dejála que se desahogue, que largue todo ese veneno. ¿Sabés lo que pasa? Que yo a Sofía la amo, ¿me entendés? La voy a amar toda mi vida. No sé si a vos alguna vez te amaron, pero yo a ella sí que la amo. Qué divino, qué melodramático me muero. Pero igual me parece que es un poquitito tarde para lágrimas. ¿Podés dejar de decir estupideces, Delfina? Vení vos arriba. Flor, Flor, por favor. No dejes así hablemos, por favor. ¿De qué quiere que hablemos? ¿De pajaritos de color y de pececitos que vuelan por las nubes? Flor, no me hables así. ¿Cómo quiere que le hable? ¿Delfina está muriendo y usted me propone casamiento? ¡Pero fue una expresión de deseo, nada más! ¡Está loco! ¡No, no estoy loco! Tengo ganas de estar lejos de todo con vos, Flor, entendeme. Por favor. No podemos estar... Ya sé que no podemos, ya sé, eso es lo que me vuelve loco, que no podamos. Pero estoy muerto de amor por vos, Flor. Por favor. Esto no es justo, no es justo. No, no es justo. Pero, don Frieser, ya lo hablamos. Usted tiene que estar con Delfina ahora, tiene que... Tiene que hacerla sentir feliz, tiene que agarrarle la mano hasta el final, acompañarla. Es muy duro para ella. Y para mí también, yo no sé si voy a poder. Pero usted me juró que se iba a casar con ella. Flor, por favor. Don Frieser, si usted no se casa con ella, olvídese de mí. ¿Fedrico? ¿Qué hacías vos con la Cardo? Lo peor de todo es que siempre es fácil, ¿entendés? Porque mi hermana y mi mamá hacían las cosas mal y yo tenía que terminar pagando el pato por ellas. Debe ser muy triste ser la única que recibe los bifes, ¿no? Es que no soy la única. Tengo una hermana que es divina que se llama Flor y a ella le hacen cosas peores que a mí. Y nada, y ahora pobre ella se cree que Delfina, Delfina es la que vos te estás haciendo pasar, que Delfina se está por morir en realidad es mentira, ¿entendés? No se está por morir. Escuchame, ¿vos te vas a quedar así de pancha y no vas a hacer nada? Y que las otras dos guachas de tu mamá y tu hermana se salgan con la suya. Me parece que no, querida. Vos tendrías que hacer algo. ¿Por qué no deschabás todo de una y listo? Porque soy una cobarde. No. Porque no me animo. Además, cuando me enteré que estaban haciendo las cosas mal, me callé la boca y ellos siguieron adelante. ¿Qué sentido tiene que vuelva ahora y diga todo? Bueno, tranquila. A ver, no sé, podemos pensar algo. Y si le mandas una carta, escribirle una carta. Listo. ¿Querés papel y lápiz? Claro, tengo. No me parece bien, Federico, que vos estés hablando con la cardito de lo que el chino dijo sobre la enfermedad de Delfinita. Y yo me tengo que enterar por la alemana bruta de que el chino habló. Marala, yo te lo iba a decir. ¿Qué es lo que dijo el chino? Séntate, por favor. ¿Qué pasa? A Delfina no se la puede operar. Le quedan dos o tres semanas de vida, nada más. No. No, no puede ser. Puede ser, Dios mío. Tranquila. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? Sos tan injusto. ¿Por qué todo tan injusto? ¿Por qué no me llevaste a mí en vez de llevar a Delfinita, que tiene toda la vida por delante? Por favor, por favor, no te pongas así. Tratá de entender que Delfina lo que más necesita en este momento es nuestro apoyo. Tenés que estar fuerte, por favor, Marala. Estoy fuerte. ¿A vos qué te importa, hipócrita? ¿Qué te importa? ¿Qué es lo que le pasa a Delfinita? A ver. ¿Cómo podés decir que yo no la quiero a Delfina? Entonces, ¿por qué la humillás con la cardo? Cada vez que podés. A ver. Marala, la quiero como persona. La quiero por todos los buenos momentos que alguna vez tuve con ella, pero no la amo más. Acar. Ahora, el gran amor de tu vida es la cardo. No, mi gran amor es Florencia. Pero eso no quiere decir que yo no sufra y no me sienta mal por todo lo que tiene que pasar ahora. Entonces, mostráselo, mi amor. Tanto te cuesta darle un poco de felicidad a los últimos momentos de su vida. ¿Y qué es lo que tengo que hacer según vos? ¿Casarme con ella para que no sufra? No sé, querido. Eso, preguntáselo a tu conciencia. Bueno, tranquilizarte, no te dan problemas. Franco, aquí el poste. ¡Franco! ¡Vení para acá que te estoy hablando! ¡Franco! ¿Qué? Franco, por favor, acá hablar con vos. ¿Qué pasa? Necesito hablar con vos a solas. Bueno, esperame afuera, ahí voy, bata. ¿Qué? Por favor, me quiero sentar. No, pará. ¿Pas qué vas a hacer? ¿Vas a empezar otra vez con tus sermones? No quiero, ¿eh? No, ningún sermón. Lo que están haciendo con Amelie está mal. ¿Qué cosa está mal? ¿Según quién está mal? ¿Qué? ¿Que esté enamorado de la mujer que quiero? ¿Eso está mal? Contéstame, eso está mal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo ideal? ¿Qué? ¿Imitarte a vos? ¿Hacer todo lo contrario a lo que quiero? No. Yo ya estoy grande, Fede. No sé si te diste cuenta. Pero soy un hombre y quiero estar feliz con la mujer que quiero. Y una vez, una vez, no sé si te acordás, yo renuncié a mi gran amor por vos. ¿De qué sirvió? Mirá cómo estás. Mirá, te estás amargado. Estás triste. ¿Eso está bien? Ahora vas a dejar a Flor y te vas a casar con Delfina. Y ahí sí vas a hacer las cosas bien. Muy bien. Pero vos no vas a estar feliz. Yo eso no quiero para mi vida. Gracias. No. No. ¿Cómo me voy a olvidar de vos, nena? No. Te mando tres mails por día. Vos no me respondés ninguno y me preguntas eso. No, Maya, no es un reproche. No. Bueno, ¿cómo van tus clases? Te estarás conociendo gente nueva, te estarás olvidando de mí. Claro que tengo ganas de verte, muchas ganas de verte. Sí, te quería preguntar qué ibas a hacer para las fiestas. Vas a venir unos días, no vas a venir. Sí, yo también. Bueno, bueno, hablemos, ¿sí? Y estudia, vaga. Te mando un beso. ¿Era Maya? Sí, por tu cara ya me di cuenta. ¿Qué tiene mi cara? ¿Qué te pasa? Mirá la tuya. No, no, te tengo que pedir un favor, es muy urgente. Bueno, pero antes dejame que te diga que llegó la invitación del conde y tenés que estar mañana a la mañana en la estancia bien temprano. Ya me llamó el secretario. Ya sé, bueno, pero digo, ¿cómo serán estos tipos, eh? ¿Podremos hacer negocios? No me importa cómo son estos tipos, necesito pedirte un favor y no puede pasar de esta noche, ¿puede ser? Sí, lo que quieras, pero ¿qué? ¿Qué pasa? ¿De qué se trata? Me voy a casar. Ah, mi pollita nueva está por llegar. Y yo sin vestirme. Tienes razón, señor. La señorita acaba de llegar. ¿Señorita? Señora. Y bien señora. Así se llega a dar cuenta al marido. ¿Cuál es el plan? ¿Invitarla a cabalgar? Todo siempre va listo. Una buena cabalgata matinal. La sablanda. Y la deja... lista para el amor. ¿Dónde está mi ropa? Acá, estaba un poquito arrugada, pero la dejé como no. ¿Mi saco? ¿El saco debe estar aquí? No, debe estar en el placar. ¿Dejá? Voy yo. ¿Qué cabeza? La mía está ahí, señor. Ay, 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 lo he visto. Decime cuántas neuronas te quedan. No se burle. Tanto viaje, armar y desarmar marijas, a uno lo marea. Ya sé, ya sé. Que si no fuera por vos, estaría hecho una espantapaja. Decime, ¿cómo van los preparativos para la visita de mañana? En marcha. Lo que me falta saber es qué vajilla quiere para el almuerzo. No es una cuestión de gustos, sino de estrategia. ¿Qué sabemos de la novia de Fritz Zembalden? Poco y confuso. En realidad, él está comprometido. Pero hace poco salió en los diarios besándose con otra chica, que no es la comprometida. No sé si me explico. Ah, pero míramelo a Fritz Zembalden. Resultó ser uno de los míos. Más tonto, eso sí, ¿no? A mí esa foto no me la hubieran sentado. ¿Y quién es ella? Ella es la niñera de la casa, a ver. Pero a su vez, es la hermana de la novia oficial. Parece que es cantante. Simpática, pero muy vulgar. O sea que es muy distinta a la fina y dedicada a la fina Santillana. Por eso, lo sé qué vajilla elegir, señor. Te aconsejo que pongan la clásica, que esa les gusta a todas. Admiro su astucia, señor. Gracias, Ebrito. La mujer que al amor no se asoma, no merece jamás. ¿Por qué le habrán puesto caballos? Interesante. ¿Y esto? Hola, encanto. Hola, amor. Hola, encanto. Hola, amor. Juega dos puntas. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Otra chica. Vigoroso. Juega tres puntas. Valiente. Un hombre fuerte. Juega dos puntas. Tres puntas. Cuatro, cinco, seis, siete. Vamos. Te vi. Juntabas margaritas del manté. Bará, bará, bará. Bará, bará, bará. Bará, bará, bará. Hola, Federico. Te habla Máximo Augusto. ¿Cómo estás? Hola, sí, Conde. ¿Cómo le va? ¿De dónde me está hablando? Acá, desde la estancia. Sí, recién llegué a Buenos Aires. Escuchame una cosita. Te prohíbo que me trates de usted. Llamame Máximo. Pero, por supuesto. A ver, esperame un segundito, por favor. ¡Max! ¿Dónde estás? ¡Shh! ¿Qué haces, mi amor? No, lo que pasa es que estaba todo el cuarto desordenado. El cuarto desordenado. Sí, se ve que la casera no se ocupó. Bueno, entonces nos vemos mañana. Te aviso que solo vine para decirte hola, porque ya me tengo que ir. ¿Cómo que ya te vas y recién llegaste? Bueno, entonces nos encontramos en nuestro rinconcito. Eh, perdón. ¿Dónde nos habíamos quedado? ¿En tu estancia? Sí, sí, claro, Federico. Acá como quedamos. Recibiste la invitación, ¿no? Sí, por eso. Porque estaba en la invitación. Lo de la estancia. ¿Nos vemos? Sí, nos vemos, nos vemos, sí. Ay, Max, tengo mucho miedo. Si no descubre mi marido, no sé qué voy a hacer. No, pero relájate que ese tarado es ciego. Perdóname, ¿a quién le estás diciendo tarado? ¿Vos me estás hablando a mí? No, 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 discúlpame, Fetsenbal. Fijate qué es lo que vas a hacer. Porque yo te voy a estar esperando en el restaurante del viejo Molino, ¿sí? Ok. Te quiero. Yo también te quiero. Y no sabés las ganas que tengo de que me hagas unos masajitos de esos que vos sabés. No, pero vos solo me crees porque soy que me sí o lo mamá. No, no te voy a hacer nada de masajitos. Esta vez solo, ni mitos. No sabés lo que me gusta en tus limitos, Florcita. Perdóname, ¿a quién le estás diciendo, Florcita? A nadie, Fletchenbalden, a nadie. A nadie. Qué bajón. Lo único que puede alegrar esta casa es que Flor y Fede se casan, ¿me entiendes? Es verdad, son una pareja molto bela. Que tienen una contra terrible. ¿Qué hacen todavía que no se metieron en la cama? Vamos adentro. Le estaba diciendo a Ramiro que vos te tenés que librar de las brujas. No puede ser. Vos te querés casar con Federico y por ellas metidas. ¿No puede? ¿No es así? Escuchame una cosa, Tomás. Tu hermano se tiene que casar con Delfina. ¿Va a ver qué? Si ustedes se aman de verdad. A dormir, ¿quién le pidió opinión a usted? Todo le pidió opinión. Está de acuerdo conmigo. Fede también, que es el que más tiene que opinar. Obvio. ¿Tenemos que hacerle alguna maldad a esa bruja? ¿Por fin se va al infierno, Flor? Entre Robert, las haditas de Flor. Y yo ya les hicimos de todo. Pero parece que tienen un hechizo para que las ayuden. Ni las haditas pueden. Bueno, basta. Dejen de filosofar y vayan a dormir. Que los temas de grandes los resolvemos los grandes. Pero, Flor. Vos y Fede son más chiquilinas que nosotros dos. Basta. Pásense. Claro, pásense si se aman. ¡Se aman, ya no se van a dormir! Hola, Matías. Soy yo. ¿Ya tenés todo preparado? Bien. Muchas gracias. Hola. Lo siento. ¿Ya mucho? ¿Ya Knows flores? Parece que ahora he soñado despierta No, no está soñando despierta Soy yo, Flor Don Frieza ¿Qué hace acá? Quiero que por favor te pongas Esto ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para casarte conmigo ¿Qué? ¿Usted me está cargando? ¿En qué idioma se lo tengo que decir, Don Frieza? No, esto no puede ser Y usted me hace mal porque insiste, insiste, insiste Sí, insisto porque decidí hacer lo correcto, por eso Usted sabe que es lo correcto y no es esto precisamente Delfina está mal, te está muriendo, Don Frieza Sí, ya lo sé Yo voy a hacer lo que te permití, Flor ¿Y entonces? ¿Para qué es esto entonces? Confía en mí Ay, Don Frieza, me va a volver loca ¿Se va a casar o no con Delfina? Yo me voy a casar con Delfina Pero antes Vos te vas a casar conmigo ¿Qué? ¿Estás cargando? No ¿Qué me estás diciendo que se quiere casar con Delfina y conmigo, con las dos? ¿Cómo se va a casar con las dos? No, 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 para, para un momento Para, por favor Yo entendí que Delfina está enferma Y que su última voluntad es casarse conmigo Sí Bueno, muy bien Bueno, bueno No, pero no, no, bueno, no Ella no es la mujer de mi vida La mujer de mi vida sos vos Entonces Esto es así Antes de casarme con ella por debat Me gustaría casarme con vos Por amor ¿Usted me está diciendo que quieres ser bígamo? Vaya a ser en mi cuarto Vaya a ser desubicado, asqueroso No, no, shh Por favor, no quiero ser bígamo, no Lo que quiero es que Nos podemos casar Los dos, solos Sin la ley de nadie más ¿Qué? Por favor, tengamos un compromiso para toda la vida Para asegurarnos Que cuando todo este mal momento pase Nosotros vamos a ser felices ¿Pero cuál es el apuro, don Freezer? Si nosotros tenemos toda la vida por delante para estar juntos ¿Por qué lo tenemos que hacer ahora Y hacerla sufrir a la pobre delfina? No, no me entendiste No, no, sí, yo no entendí Vamos de vuelta No, permítime Yo voy a aceptar Pasar por el peor trance de mi vida Casándome con una mujer que no quiero Solo Para que ella no sufra Cuando se muera Está bien Shh Pero antes vos te tenés que casar conmigo Si no, no lo voy a hacer de ninguna manera ¿Usted me está asombrinando? Don Freezer Sí No seas caprichoso No soy caprichoso O me caso primero con vos por amor Y después con ella O no me caso nada Y me muero de tristeza Don Freezer No puede ser tan lindo Porque yo no le puedo decir que no Bueno, entonces, ¿sabes qué? Ponete ese vestido que está ahí Y yo te espero afuera Ahora Tío Tío Más hermosa que ven mis ojos Ay, don Freezer No, 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 no No, don Freezer Que es de ver a alguien Pon adiós Y así será juntos por fin Y así será para los dos Y así será un gran amor Y así será Y así será Y así será un gran amor hasta el final Nadie nunca podrá separar Un gran amor Y así será un gran amor hasta el final Nadie nunca podrá separar Un gran amor Y el corazón tanto espero Y así será Y así será Y así será un gran amor hasta el final Y así será un gran amor hasta el final Bien, está bien, está muy bien Igual me voy Pero quedate tranquilo Que si no te mueres loquito con el tema del casamiento Y no andas besando a cualquier chiquita que se te cruza por ahí Vamos a estar bien juntitos siempre, 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 siempre Sí, gracias, Valen ¿Qué dijiste? Que gracias, gracias por ser tan valiente Tan madura al perdonarme Porque me mandé tantos mocos Tantos mocos que realmente Te perdón Hay que ser muy madura, pero sí No te perdón, no te perdón Solo porque sos así tan lindo Sí, sos tan lindo, sí Tan diferente, sí Chao, mi amor Chao, mi vida Valen Valen, ¿cómo estás? Nico, Nico Nico Esperame un segundito Un segundo ¿Qué pasa? No podés jugar a dos puntas Decirte por una mina y jugáte por esa Te va a salir mal Te lo digo por experiencia Vale, acá estoy ¿Me decís dónde me siento? Porque la bola de cristal la dejé en casa Ay, parecías más simpática Con esa onda no te vas a levantar al conde Tengo la onda que tengo Y si al conde no le gusta Le mando a un jeriátrico, ¿ok? Tranquilita Tu mesa es la que tiene el cartelito número uno Está al lado de la mesa del conde Y te dije que te pongas el vestito negro ¿Dónde estás? Atrás tuyo, escondido No me mires ¡No me mires! Dejá de jugar No me gusta nada esto No seas agreta, palomita Luces muy linda esta noche Seducilo con tus encantos, ¿sí? Y vos morite Me parece que ahí viene Sentate en tu mesa ya Es un mormón Disculpame, ¿nos conocemos de alguna parte? No sé Puede ser Soy modelo Y en esta profesión La mitad de mi tiempo Me la paso cambiándome de ropa Y la otra mitad conociendo gente Ah, mirá Yo todavía la ropa no te la cambié Pero Tal vez nos conocemos de algún fashion team Yo estoy muy vinculado con el mundo de la moda ¿Qué casualidad? Sí Y si no hubiera este abismo que nos separa Yo te juro que te invitaría a comer conmigo ¿Qué abismo? Tu mesa Y la mía ¿Qué no vas a saltarlo y compartir conmigo esta noche? ¿Cómo no? Muy bien ¿Por aquí? ¿Usted le parece a un placer una expedición 4x4? Confía en mí ¿Qué se hace Robinson Cruz? Me voy a dar un palo Vamos a terminar en la guardia de un sanatorio Lo que empezó como una aventura romántica Va a terminar siendo una catástrofe china Por favor Yo sé lo que usted quiere hacer No se corra porque lo siento Yo sé que usted... Usted se quiere deshacer de mí Me quiere llevar al fondo del río Quiere no dejar rastros, huellas de aquilares ¿Qué escuchas? ¿Qué estás escuchando? Marcha Fúnebre Me quiere matar Esto es un crimen ¡Está musicalizando toda la escena! ¡Don Freezer, no! ¡Socorro! Dios mío Mi madre ¡Tú es espectacular! Me dejó Pongo, don Freezer ¿Dónde saco esto? Nuestra boda secreta, Flor ¿Me permite esta pieza? No sé Ajuste en la libretita Tengo un montón de pretendientes Flor Bueno, está bien Bailo con usted Porque no tuve mucho levante ¿Vos? Don Freezer ¿Qué? ¿Le puedo pedir un favor? ¿Cuál? Píseme Bellíqueme Haga algo para que me dé cuenta Que esto no es un sueño Bueno, es nuestra noche soñada Pero es perfectamente real, Flor Ay, no lo puedo creer Hay algo que me preocupa ¿Qué? ¿Usted me promete que después de esto va a hacer lo que me dijo que iba a hacer con Delfino? Yo te lo prometo, pero por favor, por favor No hablemos de eso esta noche ¿Puede ser? Sí ¿Y de qué quiere que hablemos? No, 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 no Vamos a hablar de esto ¿Qué está ahí? ¿Este que yo lo puedo? No, no, no Y ahora Yo Federico Tomo a mi bella y dulce florecienta Como esposa Gracias Para amarla Y respetarla Durante toda la eternidad ¿Yo? Ay, qué tarada ¿Se da cuenta que yo a perder todo lo arruiné? Ahora está lleno de arena Le va a agarrar Ese bicho A la marea roja No pasó nada Que nos sigamos como si nada hicimos Sí Yo Florencia Lo tomo a usted Federico Como esposo Sí Para amarlo Y respetarlo Y pelearlo por toda la eternidad Así que se porta mal Ya está Ahora somos marido y mujer Flor Ay, no puedo creerlo, frisa ¿Puedo besar a la novia? Lo muerto si no la dejo. Lo muerto si no la dejo. Lo muerto si no la dejo.